La bestia, llegaron la bella y la bestia, la bella y la bestia, la bestia y la bestia Llegó la bella y la bestia, la conocieron en el campo, sembrando hierba Ella era una princesa, y vete la huma sin cabeza, cabeza Ella era la musa enferma, arrastraba su teta, negra, negra Ella pensaba en la princesa, un lindo belleza, era la princesa Ella ahí conoció a su príncipe, así me sentí, una bola de analista, la llevó al castillo Donde la conquistó con un poquito de, 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 magia Y la bestia, con su palita, linda señalada, que, 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 que aunque la precieron en forma de, de, magia atacaron la bella y la bestia, la bella y la bestia, la bella y la bestia. Mira mi hermana, nunca supo hacer cacharra, aunque al final le ocupa a la entrega que es bueno para nada, porque a la entrega con el rumbo es bueno para nada. Con tu mano, con tu mano, con tu mano, con tu mano, venga la princesa regalado. Con tu mano, 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 con tu mano El Elivante es un vuelo para nada Amigo Afortunado